Siempre voy pensando, pensando en ti Y me lleno de alegría, pero no estás aquí Qué triste y tonta por pensar que tus ojitos me quieran mirar Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Quizás me muera llorando, soñando, esperando Un amor que nunca vendrá Quizás me muero sufriendo, ofreciendo Las cosas más bonitas de mi amor Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Quizás me muera llorando, soñando, esperando Un amor que nunca vendrá Quizás me muera llorando, soñando, 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 como te quiero Todo lo que siento, siento por ti Y me lleno de esperanza por tenerte aquí Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Son sueños locos, pura ilusión Porque nunca me vas a querer Como te quiero yo a ti Son sueños locos, pura ilusión